Yo sé que estás pendiente, mami, sé que me deseas. Toda esta felicidad, ¿a qué se debe? Bad Bunny no pudo esconder toda esa emoción que sintió al recibir un regalito. Joe Lapuma, creador y presentador del show de Complex, Sneaker Shopping, le mandó este obsequio que enloqueció al conejo malo. Mírame, mírame. Bueno, entonces, para explicarle la emoción de Bad Bunny un poquito más a fondo, oigan esto para que entiendan. Estos zapatos son parte de una línea que sacó Daddy Yankee con Reebok, D.Y. En el caption de la publicación, el conejo le agradece a Joe. Le dice que se lució con el regalo. También le recuerda al Big Boss que siempre será fan. Daddy Yankee le respondió y manifestó lo orgulloso que se siente por inspirar una nueva generación. Y antes de que empiecen a decir que Bad Bunny se pasó con la reacción, déjenme decirles que no, para nada. Los tenis siempre han sido una gran parte de la cultura urbana. Desde los 80's, grupos de hip-hop como Run DMC han trabajado con compañías como Adidas, influyendo mucho sobre los gustos de sus fans. Pero todo cambió en el 1984, cuando un jugador de básquet decidió juntarse con Nike para revolucionar el sneaker world. Se trata de Michael Jordan y ese año lanzó el primer Air Jordan 1. Aparte de la comodidad y de lo innovador que era el zapato, lo más cool era cómo nos lo vendieron. El aclamado director de cine Spike Lee trabajó mucho con Jordan, en los comerciales, sacando sus propias versiones del zapato y hasta incluyendo Air Jordan en sus películas. Estas zapatillas no las estaban vendiendo como producto, las convirtieron en una referencia a la cultura pop. Y a finales de los 90 y a principios de los 2000, los raperos empezaron a sacar sus propias líneas de sneakers. JC, Birdman, 50 Cent, Pharrell Williams y Daddy Yankee son solo algunos de los tantos que se lanzaron al mundo de los sneakers. Entonces esto explica un poquito más la felicidad de Bad Bunny, ¿no? Ya que estos zapatos Reeboks no se producen más y por lo tanto son casi una reliquia. Aunque parezca un poco fantasioso, esta industria de zapatos es tan grande, tan grande, que ha creado carreras. Si no, pregúntele a mi parcero Benjamin Kicks, que ha hecho un nombre vendiéndole zapatos a los más grandes de la industria, con tan solo 18 años. ¿Ustedes qué opinan de todo este tema de los sneakers? ¿Gastaría toda esa plata por un par de zapatos? Díganme lo que piensan, esto es Qube.